Colombia en este momento tiene disponibilidad de vacunas de Pfizer y de todos los laboratorios, pero en el caso de Pfizer, el Ministerio de Salud y Protección Social invita a los colombianos para que asistan a los puntos de vacunación. Estas dosis de Pfizer pueden ser aplicadas para completar esquemas y en dosis de refuerzos para todos los mayores de 18 años. Tenga en cuenta que la vacuna de Pfizer también es identificada como Comirnaty, para que esté tranquilo cuando vea este nombre en el vial que le enseñe el vacunador. Hacemos un llamado de vida a los mayores de 50 años y a las personas con inmunosupresión, que son las más vulnerables ante el virus, para que vayan a buscar sus dosis de refuerzo. Adicionalmente, esta vacuna también está dirigida para iniciar y completar esquemas en la población gestante del país. No hay excusa, el momento es ahora. ¡Vacunate!